No me haces nada mejor que tu presencia, Señor Que yo voy a tu pan, tu gracia, mi Dios Tu presencia, Dios A probar y al ver, el más dulce amor Que libera mi ser, mi vergüenza, Dios Tu presencia, Dios Bienvenido, Santo Espíritu Mi unano, tu presencia, Dios Mi corazón, Dios En el amanecimiento llenado, tu gloria, Dios Tu gloria, Dios No hay nada mejor que tu presencia, cuando puedes ir a mí Que yo voy a comer, tu gracia, mi amor Tu presencia, tu presencia No me haces nada mejor que tu presencia, Dios No hay nada mejor que tu presencia, Dios No hay nada mejor que tu presencia, Dios Que yo voy a tu pan, tu presencia, Dios ¡Gracias! 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 ¡Gloria! 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 Quiero habitar todo el tiempo en tu presencia yo no sé de ti pero yo quiero vivir bajo la nube de tu gloria ¡Gloria! Quiero habitar ¡Gloria! ¡Gloria! Quiero vivir bajo la nube de tu gloria ¡Gloria! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!